Jajaja, un besito ahí. Manito mío. Manito mío. ¿Puedes abrazar? ¿De qué hacer el pleso? Bien cantado. Vámonos Farina. Esto tiene fuerza, eh. Lo recogí siendo un niño. Bien. Ahí lo recogí siendo un niño. Y se ha hecho a mi vera un hombre y con mucho cariño. A su hijo. De vos. El chorro de vos.